Música Dime qué es la cosa que hay dentro de ti ¿Quién es quien respira en tu lugar? ¿Quién es quien dispone lo que ocurre aquí? ¿Quién rige mis venas y hasta mi latir? ¿Cómo va la sangre de aquí hasta el mar? ¿Cómo sé cuándo algo es digno de decir? ¿Cómo es que el hombre no dice libertad? Quiero separarme más de mí Quiero evaporarme más de mí Quiero verme al lado del cristal ¿Quién es quien respira en tu lugar? Mi piel mudando por fuera de mí ¿Quién está tan dentro de mi ser? ¿Cómo sé si pienso o piensan por mí? Solo una fuente calmará la sed Quiero separarme más de mí Quiero evaporarme más de mí Quiero verme al lado del cristal Quiero separarme más de mí Quiero evaporarme más de mí Quiero evaporarme más de mí Quiero verme al lado del cristal Quiero evaporarme más de mí ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!